Ante el pleno de la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Tusk, presidente del Consejo de la Unión Europea, sin mencionar nombres, subrayó que justo ahora cuando grandes líderes mundiales ponen en entredicho el multilateralismo que toma forma en las instituciones internacionales, Europa apuesta por la solidaridad entre naciones. La Unión Europea está luchando intensamente para mantener el orden internacional basado en normas que actualmente está sometido a grandes problemas en materia de comercio, seguridad, cambio climático, derechos humanos. Y no solo los países apoyan decididamente a los Estados Unidos, sino que lo decimos también como continente que se basa en el respeto, la comprensión mutua y la solidaridad entre las naciones como líderes. Tenemos que pertrechar a los Naciones Unidas con los medios necesarios para cumplir con su mandato, más unidad y acción colectiva son necesarios en la lucha contra los conflictos, la pobreza y la hambruna, el terrorismo y los desplazamientos masivos de personas como los que vemos en Venezuela, en Siria, en Myanmar y en muchos otros lugares. Si bien el apoyo de la Unión Europea a la ONU quedó muy claro, tanto Tos como anteriormente la alta representante para la política exterior europea Federica Mogherini, reconocieron la necesidad de reformar el organismo internacional. En cuanto a migración, Libia y Siria fueron ejemplos de los grandes flujos que han desafiado a la Unión Europea. Ahora ayudamos a más de 30.000 personas a abandonar Libia mediante regresos humanitarios, voluntarios y hemos reforzado nuestros vínculos con otros aliados en otras esferas como la educación, la inversión y el desarrollo, el cambio climático, el libre comercio serán elementos fundamentales. Finalmente, haciendo alusión a la protección del Antártico, del Medio Ambiente y del Acuerdo de París, explicó. No pueden imaginar nuestro planeta sin pingüinos ni ballenas. Los que puedan imaginarlos sin pingüinos, ballenas, etcétera, tendrán también que imaginarlos sin humanos. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.